Se llama que te pago en el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Algo que se va a celebrar Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé vivir No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejes de muellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llamarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo ponlo que esta noche No me entiendes Que mi número cambié Si quieres que te rompe Llamo un ocho siento suerte No sé si me escuchaste No me entiendes Que mi número cambié Si quieres que te rompe Llamo un ocho siento suerte No me vuelvas a llamar Hasta vos me deces en un lugar De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va a celebrar Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No perdieron de más Ay, yo no lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo menos ni lo cuento Te veo en la red No puedo creerlo que hay pena de ti Yo que fue bueno Y tú que conorré apagándome así Rata de dos patas Lo digo paquita No hay ningún rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un vuelo No digas te quiero Me voy a ser sincero No digas te amo Porque eso fue mal Llorando estaba tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Te acabo de ser un mar De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más De lo tóxico que eres Freestyle ¡FREESTYLE!